¡Hola a todos y muy buenas noches! ¡Y muy buena noche además! Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempe Chiali en la cabina. Hoy tendremos acción en la fase de grupo de la UEFA Champions League. Hoy elegir a Varsovia contra el Dinamo Zagreb. Así es Fernando, aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se hacía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. Recepción y pase, buenos fundamentos. A mí me deja dudas. Buena pelota por la banda. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol a la asociación. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Es el primer día de partido en la fase de grupo de la UEFA Champions League. Mario, nada es más fácil decir y cuesta tanto a veces que plantearse el hecho de arrancar ganando. Eso es verdad. Y nos encontramos en el camino con muchísimas sorpresas. Stefan Ristovski. Atento que desde ahí le puede pegar. Pase largo, demasiado largo. El arquero que lo evita. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Grompossi puede ser. Ahí va corriendo por la banda. Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón. ¡Qué bueno! Pelota metido. André Martins. Y topó de terminar el gol. En cualquier momento tira la culebrita. Lotería por empatar. No lo puedo creer, Morito. Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Estefan Ristovski. Aplausos, señores, brillante asistencia. Dejan solo. Viene el portero, prosigue. Ahí los acaban de frenar. Ahí los acaban de frenar. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. No he ven. No lo puedo acceder. No lo puedo creer.